Quiero dar un agradecimiento A todos mis suscriptores Y bueno, junto a ustedes este canal Seguirá aumentando Mejorando Todo por ustedes, muchas gracias Lo que estamos visualizando en estos momentos Es el aterrizaje A la ciudad de Guayaquil Al aeropuerto Joaquín del Mero Este vuelo cubría la ruta Quito-Guayaquil Son aproximadamente las 9 y media de la mañana El 26 de octubre de 2015 Gracias por vernos Discuten del video Gracias por vernos Gracias por vernos Gracias por vernos Gracias por vernos Sentados hasta que la aeronave se detenga por completo Frente al edificio terminal Y la señal de cinturones haya sido apagada Al desembarcar Revise su asiento y el bolsillo del frente A fin que sus objetos personales No queden olvidados Tengan precaución al abrir los compartimentos superiores Ya que el equipaje y el equipaje De la señal de la cárcel del frente de la mañana La señal de cinturones La señal de cinturones La señal de cinturones La señal de cinturones Gracias.